Para mí es una realidad, ya lo fue desde el primer momento. Cuando yo me meto en algo, en principio es porque tengo fe en que va a ser una realidad. Y a día de hoy no hay más que poner la oreja y oír las máquinas funcionando y ver que a todo va. ¿Y cuándo puede estar aquí el tema? Pues yo antes estaba comentando que si fuera por nosotros lo que es la obra civil, en un año estaban aquí entrenando. Pero hoy día la vida es más compleja y tenemos muchos servicios con los que coordinar. Y los tiempos de los servicios, de los suministros de electricidad, por poner un ejemplo, son más lentos y no son míos. Entonces yo no puedo hablar por terceros. Pero en cuanto a nuestra parte, pues va todo fenomenal. ¿En qué momento se encuentra? Bueno, que nos explica un poco cómo están las horas que están preparadas. Pues ahora estamos en la preparación del terreno para conseguir la planeidad de los campos. Entonces esto se estudió de manera que la actuación la podamos llamar en ese sentido como totalmente sostenible. En cuanto a que no generamos residuos, tratamos de no traer aporte de materiales y no trabajar con lo que hay en el sitio. Lo que yo quito de la parte alta lo pongo en la baja. Y gracias a eso obtenemos la superficie de los campos. Entonces lo que se está viendo ahora es las máquinas preparando la zona de abajo para llevar los terrenos que vamos a quitar de la zona de arriba. Cuando antes decía que estábamos pisando el tejado del edificio, es que voy a vaciar esto para hacer el sitio del edificio. Entonces esos terrenos no me los llevo a ningún lugar. Los vuelvo a poner donde estaban. Digamos que lo que queda es lo que estaba con una topografía adaptada para el juego de fútbol. Si volvemos aquí en tres meses, ¿qué veremos ya? ¿Ya veremos avances? Pues yo creo que veríamos o veremos los campos. Espero verlos. No de verde, vestidos de juego, sino de manera que todos reconozcamos unos campos de tierra. Eso es lo que espero ver.